Bueno, vea, en el Día Mundial de la Internet tenemos un mensaje para colombianos, para los que les gusta usar el internet. Úsenlo bien, no para chismes, ni pendejadas, ni para ver pornografía, ni nada. No, úsenlo para cosas buenas, para comunicar, para la educación, para eso, para la cultura.